Música Hola que tal como estan nuevamente estamos en un nuevo video para el canal Estamos en una nueva video reacción así es Ya llegamos a lo que es el capitulo numero 17 Lo que seria ya al parecer el final del arco del dragón Se viene la iguas como en los comentarios me mencionan Y tambien y ya el olor a guerra esta muy cerca No se exactamente si hay opening o no En caso si hay un opening nuevo Bueno veran doble reacción obviamente o doble video Ok no se si vamos a ver esta vez a Mugino En los adelantos aparentemente parecia que si Aparentemente no se exactamente si es otro personaje o no Lo he confundido eso lo veré en este capitulo Ah tambien quiero anotar antes de empezar Me siento un poco triste Que tiene que ver con todo lo que estoy hablando Es que con relación al anime una pagina para ver anime era anime movil No se si ustedes tambien usaban estas paginas Ya menciono el nombre porque obviamente la triste noticia es que cerro la pagina Es una tristeza porque era con esta pagina yo empece a ver anime Y aparte de youtube ¿Quién no ha empezado a ver anime de youtube? No Y es una pena facilitaba ver el anime tanto en las descargas y lo demas a diferencia No tenia casi mucha publicidad a diferencia E incluso tenia una aplicación del cual tengo un video que ya va a ser Ya no va a valer creo porque ya no existe la aplicación tampoco Así que ya no me voy a alargar mucho solamente quería compartir esta pena No se si quisiera saber en los comentarios si ustedes han usado esa pagina O solian usarlo O la aplicación no se que les parecia a diferencia de otras paginas Ahora que pagina migraran Como han tomado estas noticias Pero es una pena Es una pena Bueno entonces sin antes quiero recordarles que si no se encuentran suscritos al canal Les invito a hacerlo para que así puedan apoyarme Y ya saben que bruntamente ahora si me voy a acelerar un poco Para poder subir nuevos videos tanto como curiosidades y demás Ahora si sin mas vamos a empezar A ver Ah cierto también lo que era el grupo de Itzali Y al parecer no son nada amigables Ok entonces son enemigos Vaya osea estos si parecen como gelatina no? Osea los huesos como si no tuviera Opera ya no tiene huesos Ok esta clara que era enemigo Bueno estamos aquí viendo Lo que es el... Yo se que no va a morir Yo se porque me va a doler No no va a morir Y al parecer esta vez no va a haber opening tampoco Osea que... Osea que... Bueno... Será para la... Para el siguiente arco Para la guerra Vamos a ver que tan fuerte es para poder enfrentar a... Para poder enfrentar a acelerator Que... Espera Y... Que? 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 Se rompio su mano Que? 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 por fin tenía nuevamente cortaron el flujo tenía y eso su razón se mueve ok no hace el fin del accelerator porque ya es obvio que no es el fin y Stephanie parece que tiene problemas y lo de menos porque está atacando a las waifus ok está intensa la cosa creo que ya luego de tanta conversación ahora si estamos pasando los enfrentamientos es el verdadero rostro del Sally creo es el que acabo de ver ese es su verdadero rostro interesante si si había hecho algo con la sangre ok espera se transfirió el daño creo le hizo un modificio ¿ves? algo con su sangre había hecho vaya sorpresa y sabía que que no iba a morir así de simple accelerator tiene que estar en la guerra como que como que Stephanie se tranquilizó ¿no? creo que es Mujina no 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 ¿Qué pasó? EIWAS Llegó EIWAS Y ya llegó EIWAS El aclamado EIWAS Yo pensé que, entonces creo que si voy a ver a Mugino Porque yo pensé que EIWAS Era el que vi De un ojo verde, creo que no Y voy a ver a ver que tal, porque está tan aclamado EIWAS, porque claro, no me ha llegado a ese punto Mi spoiler no ha llegado hasta ese punto ¿Alguien llegará al rescate? ¿Mugino aparecerá? Yo creo que si Yo tengo El sentimiento que si Que Mugino va a aparecer Dicho y hecho La número 4 acaba de aparecer La número 4 O es que ella quiere encargarse De Hamasura Si, era exacto O sea, esto va De mal en peor para Hamasura Y... Y si era Mugino El de ojo verde Ella había perdido el brazo, ¿no? De cierta manera me alegre y a la vez Reviví ese momento del Battle Royale O sea, quiere configurar con... Por el plan de... Aleister Ok, mencionó Last Order Ok, mencionó Last Order Y se lo tomó muy en serio Con la Loli Con la Loli Nadie se mete O sea, no Last Order Le iba a provocar fácilmente Está desapareciendo Ok, ok, ok Ace War ¿Qué es? ¿Es una especie de ángel? Como es... Mojina en verdad Hoy, pero jove, ¿no? Se supone que estabas junto con ella Y ahora porque... pendejo de cierta manera si yo creo que con eso casi la mata callo feo ok, esta claro que en el battle royale solo vimos como ella perdió el ojo pero bueno, claro esta que en la novela lo detalla con respecto al brazo le hice explotar creo que fue una trampa pero no se como perdió el brazo porque todavía no llegó al tomo o al volumen de esa parte y como diría Kazuma esa frase de mala suerte bueno, si si fuera yo mugino yo lo habría cortado una vez al momento que estaba corriendo pero al parecer lo quiere hacer sufrir o bueno es el guion que tiene que seguir y en verdad bueno, luego en medio capítulo recién me pregunto o sea no sabía que podía hacer eso con su brazo ¿podría recuperar el brazo? no o quedar así de manca o morirá o morirá o morirá y mugino fue el fin de mugino o escapó mugino ok, H1 está hablando con el easter se llevó acelerator estaba lleno con let's order la habitación estaba llena de sangre por cierto bien y con esto relaciona lo que va a la guerra mundial porque está lleno de Rusia y Tóma también está lleno por Rusia y cada uno a proteger su loli coincidencia ahora Hamasura está llegando también a Rusia supongo y si es la primera pareja que que tenemos en index conformada me sorprendió porque me esperaron un beso era muy difícil esperar un beso por aquí y vaya que sí hubo ahí está el camello todo decidido próximo episodio Ciudad Academy y Rusia ok empieza la tercera guerra mundial aliens de naciones independientes Fianma de nuevo bien acabó el episodio en verdad qué puedo decir me ha gustado en verdad ha estado muy intenso en verdad qué puedo decir hay tantas cosas que me gustaría mencionar y sé que me puedo alargar inclusive hay cosas que me puedo olvidar en este momento pero había muchas cosas me ha emocionado me ha sorprendido incluso bueno no sé bueno uno es el regreso de Mugino ahora no sé si de otra esta vez está muerta no sé creo que no por los spoilers creo que ya no murió de alguna u otra manera escapó viva no sé cómo perdió el brazo de alguna u otra manera tendré que informarme en la novela o algún tipo de spoiler porque creo que porque en el Battle Royale creo que no detallaron muy bien eso otra cosa era el aclamado Iceware yo dije Iceware al principio porque yo solamente leí pero en fin era Iceware así que apareció él y que y en verdad creo que es algo parecido a a Leicester ¿no? porque yo en verdad lo vi a primera instancia pensé que era Leicester se trataba de él y no era Iceware y en verdad sí que le dio una madriza a Accelerator bueno creo que hay un conflicto entre Iceware y a Leicester no sé en verdad porque al parecer sí y para ello le da los informes que inclusive el centro de ello también sería la Red Misaka con las Order lo cual imputó mucho a Accelerator con solamente oír que era un punto clave en esto así que ella corría en peligro así que Iceware le recomendó ir a Rusia y que en el Index había un punto que podría solucionar ayudar algo más o menos así en la habitación no creo que haya cometido alguna locura solamente creo que la sangre bañada en la habitación es porque él estaba así sangrando y se la llevó a Rusia no sé cómo va a llegar a Rusia en tren pero va a llegar Hamasura me había mencionado que él era el único creo que tenía una relación firme digamos bueno que por sí yo lo había visto antes que él le daba más atención a ella así a ella porque no sé el nombre Chimite ah ok ok ya a ver si ya busqué la información era bueno la relación de Hamasura con Takizuo ¿sabes lo que me pareció Sad en ese momento? en la wiki a los miembros de team y garajo me sale prenda y me sale ejecutada que Sad me hace recordar bueno ya en verdad no me esperaba un beso en verdad y sí que eso me tomó de sorpresa porque de aquí a cuando hemos visto un beso en Tovaro Mayutsu uno index el raigo no jamás no hubo lo cual Tove Macro hasta ahorita ni siquiera da uno y ni siquiera se lo dará no sé si el team ni saca logrará el objetivo no sé yo tengo la esperanza por más que sea un level 0 hay algo especial en él que que de una otra manera llega a sobrevivir a este tipo de circunstancias y más que todo por el deseo de proteger a alguien y en este caso sería su waifu a Takizuo yo siendo sincero entre Takizuo y Kinuhata me agradaba más Kinuhata me gustaba más su actitud pero bueno ya escogió Hamasura así que bueno ya ok ok ya bueno y bueno no sé qué les ha parecido a ustedes y en verdad tengo muy altas expectativas y también esperemos entonces el opening para la siguiente semana porque pensé que iba a ser el opening ya saben que me pueden seguir en mis redes sociales tanto en Facebook como en Instagram déjenme en los comentarios qué tal les ha parecido el episodio de hoy qué tal estuvo la adaptación de este episodio y en verdad qué te ha parecido te esperabas ver el beso en verdad de Hamasura con Takizuo en verdad te esperabas que lo adaptaran o pensabas que iba a ser censurado solamente no sé como un beso así como el de Ash que solamente se acercaron y así aparentemente fue un beso no sé quisiera saber qué opinan ustedes así que eso sería todo de mi parte espero que les haya agradado y nos estaríamos viendo en la siguiente video de reacción en el capítulo número 18 en el inicio de la guerra con doble video de reacción con el opening nuevo espero que esté muy bueno en verdad y no sea tan espoilero para que no afecte tanto pero ok así que eso sería todo de mi parte nos vemos hasta la próxima y adiós ah recuerden que yo subí el video de las curiosidades de Misaka Mikoto así que nos vemos y nos vemos y nos vemos